Si usted es de los que le gusta madrugar y quiere conocer pueblitos y comunidades que le ofrezcan muchas aventuras y además conocer historias de nuestros antepasados, esta propuesta le interesa. En este recorrido nos trasladaremos a comunidades paseñas y realizaremos un circuito turístico para conocer los misterios del Titicaca, Puerto Pérez, Patapatani, Quehuaya y su isla flotante, entre otros. La pandemia por la COVID-19 prácticamente ha destruido el turismo comunitario, en particular en Bolivia, y con el objetivo de promocionar a nuevos circuitos turísticos de la región del lago Titicaca, posicionarlos en el mercado nacional y motivar la visita a nuevos emprendimientos turísticos en base comunitaria. Es que se hace este recorrido. Ha sido un golpe muy duro, este tema de la pandemia, porque ya no llegan turistas, año pasado más que todo, se ha cerrado todo, entonces eso ha afectado en la economía de los hermanos de donde hay nuestros centros arqueológicos, nuestros museos, todo eso ha afectado demasiado. Junto a una comitiva del Viceministerio de Turismo partimos de la Ciudad de La Paz a las 7 de la mañana, nuestra primera parada Puerto Pérez, ubicado a 61 kilómetros de la sede de gobierno, a orillas del lago Titicaca. La población se dedica a la agricultura, la ganadería y la artesanía, además del ámbito turístico. Del lago nosotros tenemos el pescado, sacamos la papa, producimos aquí, el chuño también producimos aquí y cocinamos nuestros ricos guayaques en nuestras olitas de barro, son más sabrosos, más ricos y invitarlos a todos que vengan a comer. Es pancitos más que todo se puede elaborar con productos naturales, en lo que hemos, de la región. Sí, podemos utilizar la quinoa, la haba, arveja y chuño también. De Puerto Pérez nos embarcamos en un viaje de 40 minutos en lancha hacia la comunidad de Patapatani, siempre bordeando las orillas del lago Titicaca. Bolivia trabaja en la conservación del sistema vial andino Capacñán, que es compartido entre seis países, para impulsar el turismo comunitario a través de tres rutas que muestran los vestigios de ese antiguo camino en el país. Se identificaron sitios adentro de ese camino con la finalidad de preservarlos y potenciar el turismo comunitario para crear una alternativa económica. Y todo este tiempo no se han recibido visitantes nacionales ni extranjeros, entonces eso ha afectado a las comunidades en los ingresos económicos y también a la vez de cuidar el patrimonio cultural arqueológico. Los museos han estado cerrados durante todo este año. Es una comunidad aymara que resguarda un legado importante del patrimonio cultural arqueológico, la cual es potencial de recurso turístico para la actividad del turismo comunitario. Así fuimos recibidos por las autoridades y los comunarios. Aquí vivimos como 30 familias aproximadamente y vivimos de la pesca, vivimos de la agricultura y vivimos del turismo. Ahora, como ya saben ustedes, la pesca se está perdiendo poco a poco ya, no es como antes. En el Museo de Patapatani, la principal atracción es la Momiatani, una de las chulpas rescatadas en el sitio de Taramaya. Los comunarios han comprendido que la mejor manera de gestión del turismo comunitario es por ellos mismos. Luego continuamos nuestra aventura y nuevamente navegando nos dirigimos a la comunidad de Quewaya. Posee muchas potencialidades culturales y turísticas. Llegamos a la isla flotante y así nos relatan sus vivencias y la sobrevivencia, tras que la pandemia afectara de manera significativa la llegada de turistas. Sí, nos ha afectado mucho porque ya no hemos visitado las islas, las casas están abandonadas. De esa parte nos ha afectado. Tampoco ya tenemos balsas abandonadas porque esta enfermedad nos afecta mucho siempre, hermano. Nosotros vivimos de la artesanía y también de la pesca y de la casa. Nuestros abuelos han vivido de eso y también nosotros estamos viviendo de eso. Y también les invitaría a todos los hermanos que están de los extranjeros de aquí, de Bolivia mismo, los paisanos, que vengan a visitarnos. En el Museo de Quewaya se exhiben una colección de piezas arqueológicas y etnográficas, narrando una larga historia prehispánica desde los tiempos a Chiripa, Tiwanaku, Pacajes, Inca y, por otra parte, la vida cotidiana y la situación actual de la comunidad y su relación con el lago. Y también hay algunas muestras, por ejemplo, de cerámica tiwanacota, como eros y algunas vasijas. Estas piezas corresponden a lo que es la comunidad de Tirasca. Han sido rescatadas de las tumbas tiwanacotas. Como última aventura es una visita a Calauta, que significa en idioma Aymara Casa de Piedra. Es un sitio arqueológico impresionante que está situado solo a 30 minutos a pie del museo. Aquí se encuentran más de 300 estructuras trabajadas con piedra y erigidas entre los años 1.000 a 1.470 d.C. por los señoríos aymaras. Esta comunidad cuenta con un albergue comunitario que ofrece servicios de hospedaje y alimentación con productos locales. Se puede probar la comida altiplánica tífica y compartir en la riqueza natural de su producción. En el camino de retorno a la sede de gobierno, los pobladores de la comunidad de Cumana nos dan una cálida bienvenida con música y baile. Dentro de las actividades que se puede realizar están, por ejemplo, el turismo arqueológico, cultural y místico. Asimismo, de hacer caminatas por los alrededores, observación de flora, fauna y paisajes. Según la historia oral y también haciendo lectura de algunos textos, la quita quiere decir de los escogidos. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Turismo junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, impulsa estas diversas actividades de promoción turística con la finalidad de reactivar el turismo de base comunitaria, especialmente aquellos que fueron fortalecidos a través del proyecto Capaq Ñan, aplicando todas las medidas de bioseguridad necesarias, para lo cual los comunarios fueron capacitados. Un gran trabajo del Capaq Ñan, del Programa Capaq Ñan y el PNUD, entonces en la capacitación de la gastronomía, en la preparación y formación de guías de turismo, hemos podido percibir eso, la atención, los cuidados de bioseguridad en todo el recorrido. A partir de ahora, usted puede solicitar a los operadores de turismo que incluyan estas experiencias en su siguiente viaje.